Para la joven tailandesa se trataba de una oferta atractiva, una considerable suma de dinero a cambio de gestar y dar a luz al niño de una pareja australiana. El pago disipó las dudas. Era mucho dinero. Pensé que así podría costear la educación de mis hijos y pagar nuestras deudas. Pero hubo complicaciones. La madre de alquiler tuvo mellizos. Uno de los niños nació con síndrome de Down. La pareja australiana lo rechazó y solo se llevó a su hermana melliza sana, afirma la joven tailandesa. Lo siento por el bebé. Él no es el responsable del comportamiento de sus padres. ¿Por qué tuvieron que abandonarlo? Sentí mucha compasión por él. Gami necesita ahora una costosa operación de corazón. Una ola de indignación recorre Australia. En Internet, una campaña reúne dinero para el niño enfermo. El gobierno australiano intenta aclarar el caso con las autoridades tailandesas. Es una historia increíblemente triste. Una historia que ilustra algunos de los problemas de este tipo de negocio. Odio pensar que pueda abandonarse a un niño de ese modo. La pareja australiana que abandonó al bebé no ha sido aún identificada. Vamos a hablar ahora de otros temas. Hablamos de fútbol. En Alemania arrancó la temporada de fútbol, por lo menos en la segunda división. La Bundesliga aún calienta motores, pero inicia el 22 de agosto con el partido del campeón Bayern frente al Wolfsburgo. Un rival que se ha ganado el respeto por su merecido quinto puesto en la tabla. Un mérito debido en buena parte a su entrenador. La Bundesliga aún calienta motores, pero en la tabla de fútbol, por lo menos en la tabla.